Mujer esplendatando Se me arma corazón Después me arrenaron Mi arma de corazón De corazón esplendaron Pero examinaron A ver a beber tu cola Por avicen, por tu amor El mundo te avicen Ah, ah, ah Corazón esplendaron Que me duele, que me duele el amor Que me duele el amor Ah, ah, ah Corazón esplendaron Que me duele, que me duele el amor Ah, ah, ah Que me duele del amor Que me duele el amor ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!